El escándalo político originado como consecuencia de las revelaciones del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, hechas ante la Fiscalía General de la Nación, algunos lo quieren equiparar a lo que sucedió en el proceso 8.000, cuando el expresidente o el presidente de la época, Ernesto Samper Pizano, en 1994 cuando fue electo, habría recibido dinero del narcotráfico. Recuerden ustedes que se incendió un proceso debido a los famosos narcocassettes que finalmente probaron que sí habían entrado esos dineros a la campaña del gobierno, pero los había recibido el señor Santiago Medina Serna que era el tesorero de la campaña y los había manejado también el doctor Fernando Botero Sea que había sido parte de esa campaña política, jefe de debate y finalmente ellos pagaron con cárcel porque esos dineros al parecer no ingresaron a la campaña de Samper y como él lo dijo en su momento, él no sabía del ingreso de dichos dineros. El proceso de Nicolás Petro es totalmente distinto porque Nicolás Petro ha recibido dinero según él de una cantidad de empresarios cerca de 15, 16, 20, bueno todavía no se ha completado la cifra pero son empresarios de reconocidas empresas de la costa caribe colombiana y de pronto de Santander son reconocidos empresarios que no tienen ningunos vínculos con asuntos ilícitos salvo el caso del señor Santander Sierra que le dicen el hombre Malboro porque él sí es un narcotraficante confeso pero ya perdonado recordemos que el señor Santander Sierra pagó más de 20 años de cárcel en los Estados Unidos donde le lavaron su dinero, se lo blanquearon en términos coloquiales digámoslo y finalmente está con esos dineros en Colombia pero de forma legal, es decir, él aceptó los cargos, negoció con la justicia americana, dio a cambio una cantidad de dinero y eso otra parte la pudo legalizar y hoy es un ciudadano común y corriente que incluso va a ganarse la alcaldía del municipio de Maicao en La Guajira donde se inscribió por firmas es el único que tiene cuestionamientos Elías Ilzaca, llamado popularmente el turco Ilzaca que es el dueño de todos los alumbrados públicos que se han privatizado en Colombia incluyendo algunos en el departamento de Luila, ha sido investigado por al menos tres muertes, tres homicidios contra exalcaldes a los que presuntamente él les paga una pensión a esas empresas porque le ayudaron a entregar el alumbrado público La última, esa alcaldesa que mataron fue por allá en Norte de Santander, donde dicen que por no seguirle pagando esa pensión pues estas personas, no sé, los matan, pero hasta ahora no se le ha probado absolutamente nada al turco Ilzaca no se le ha probado nada, son indicios que terminan en la fiscalía sin ningún acervo probatorio, además contigo que se lo dio a él, no se lo dio directamente el señor Elías Ilzaca, sino su hijo Alfonso Ilzaca y todos los demás, los Torres, muchas familias barranquilleras, cartageneras, de la costa son los mismos que dan dinero a todos los políticos, los que han financiado a campañas políticas de cambio radical del partido liberal, del partido conservador, del partido de la U, por eso estos partidos políticos hoy están con mucha prudencia, porque saben que los pueden salpicar a ellos también que han recibido jugosas sumas de dinero a cambio de contratación en gobiernos anteriores y a eso le jugó el joven Nicolás Petro, a pedir dinero o a aceptar dinero a cambio de que él influiría en el gobierno de su papá para lograr resarcir esos dineros a cambio de contratos que nunca se le dieron porque jamás en la presidencia de la república se ha demostrado que se le hayan dado contratos a esas personas y seguramente por esa misma situación que estaba contra la espada y la pared Nicolás Petro con estos empresarios presionándolo para que les cumpliera pues por esa misma situación se ve en la obligación ahora de confesar toda la verdad echarlos al agua como se dice popularmente que el presidente de la república o que la campaña de su papá también recibió parte de esos dineros falta que eso sea aprobado las campañas políticas las manejó en la costa varias personas entre ellas el mismo Armando Benedetti que son ellos los que deberán responder a la justicia si ingresó o no ingresó esos dineros y si ingresaron porque no los legalizaron es un hecho que es muy común en las campañas políticas no sólo de la presidencia de la república sino campañas políticas a nivel departamental municipal que entra mucho dinero se gasta mucho dinero pero no se reportan las campañas el problema es que jamás se denuncia en este caso su propio autor el hijo del presidente Petro denuncia todo eso pues para tratar de enmugrar un poco tanto a los que lo financiaron como también la imagen de su propio papá es todo un entramado jurídico político que afecta por supuesto la imagen del presidente para los que no conocen de estos temas jurídicos pero quienes entendemos la situación sabemos que es algo mediático que es una propaganda política que es aprovechada por los grandes medios de comunicación para tratar de desprestigiar el gobierno del presidente Petro y precisamente algunos actores políticos que se oponen rotundamente a las reformas que ha propuesto el gobierno nacional sobre todo la reforma a la salud que quiere quitarle el negocio jugoso de la salud a unos pocos familias y a unos pocos políticos del país la reforma laboral la reforma pensional que afecta a los grandes fondos de pensiones que son los que manejan el dinero de cientos de miles de colombianos antes de pensionarse y que lo manejan a su antojo esos son intereses económicos y ahora se aprovechan de esa situación para tratar de menoscabar la imagen del primer mandatario seguimos creyendo en el presidente de la república creemos que es una persona totalmente honesta, inocente que seguramente no se enteró jamás porque es que en una campaña política el que anda haciendo campaña a la cabeza como tal cómo se va a enterar de tanta cosa que sucede a su alrededor cómo iba a saber él qué clase de platas entraban a la campaña y le reitero el problema no es que allí hayan entrado dineros ilícitos dentro de dinero legal, de gente ilegal de gente que está legalizada de gente que financia todas las campañas políticas de la costa atlántica y de otras partes del país y que nadie ha dicho nada por eso y nadie ha dicho que los partidos liberal o conservador también de pronto no hayan reportado esas cuentas no han denunciado hasta ahora falta ver qué pasa solamente es que no legalizaron ese dinero no lo reportaron esos delitos no son tan graves como quieren dimensionarlo los políticos opositores y algunos sectores de la opinión el gobierno no se va a caer por eso y lo que dijo el presidente Petro anoche ayer sí se aleja ante la ovación del pueblo que lo sigue es verdad él va a terminar el 7 de agosto del año 2026 en su gobierno quieran o no lo quieran estos opositores y esta no va a ser la primera ola de situaciones desventajosas que tiene el primer mandatario seguramente vendrán muchas más escandalosas pero aún así se va a mantener el poder porque prima sobre ello la verdad la rectitud de un jefe de estado antes que las consejas y las intrigas que se quieren cernir en medio de este proceso para el francotirador les habló Santiago Villarreal hasta la próxima